Rosario y barra de piedra, mujer símbolo, la medalla que lleva el nombre de aquel chiapaneco ejemplar se le otorga a una ciudadana lastimada por la violencia, una madre a la cual le fue arrebatado un hijo sin siquiera tener la certeza de su destino, una digna mexicana que en su andar de los últimos 40 años ha fundido el pesar personal con el dolor de la patria. Gracias.